Ya comenzó la casa de los famosos México, ¡ay, Santa Bárbara bendita! Déjame ponerme chiquitico aquí para contarte lo que esto es una vaina loca Voy a estar tranquilito porque ando medio enfermo, la verdad Estoy haciendo mi mayor esfuerzo, pero el contenido es contenido Bueno, mi amor, la casa de México comenzó con todo Y vamos a tener dos cuartos en esta temporada Cuarto tierra nuevamente y cuarto mar ¡Ay, manito, qué sinvergüenzura! Que, por cierto, Wendy hizo acto de presencia La ganadora de la primera temporada y mostró la casa con toda la actitud, mi amor Mucho estilo Como también fue a llevar el billete, los 200 mil dólares Bueno, 4 millones de pesos en México Voy a hablar como que de los aspectos más relevantes Chanique entró con su marido Con un muñeco con la foto del marido de ella Porque ella quería entrar con las hijas, con las cinco nietas Con el marido, con tu Armando Y la jefa le dio como que la oportunidad Y les hicieron unas preguntas arrachísimas Que es que hace un ingeniero industrial Pero ¿cómo sabe de chisme? ¡Ay, no, Chanique! Es de la gente que sabe más de chisme que de cultura general ¡Ay, no, manito, qué sinvergüenzura! Y ya Chanique lo está dando todo Porque le dijo a Adrián Marcelo que no le gustó que dijera Que las mujeres del medio le daban asco Y para rematar dijo que a ella le gustaría ganar la casa de los famosos Porque ella nunca ha ganado nada Y ella no se quiere ir de este mundo sin haber ganado algo ¡Ay, manito, qué desnarque! La jefa en esta temporada se volvió como loca Porque empezó a colocar unos desafíos Y le colocó a Agustín y a Brigitte el de los siameses Por una semana entera tienen que estar pegaditos con esas bragas Porque si no se iban a quedar sin pastas de diente Pero me da risa porque Agustín carga a Brigitte como que si fuera un bolsito Me gusta como que la química que hay entre ellos dos Que ya soltaron el chismecito del romance entre Agustín y Dania ¡Ay, manito, qué sinvergüenzura! Y Brigitte me cae bien, ¿vale? No está tan mal de personalidad, me cae chévere ¡Ay, manito, qué desnarque! Y Agustín buenísimo, sabroso y delicioso Por otra parte, a Sabine Musier le tocó uno de los desafíos más complicados Que era básicamente que le iban a decir una contraseña Ella se la tenía que memorizar Y con eso iban a desbloquear la nevera Como con un segurito que tenía la nevera esa El hecho fue que Sabine no pudo completar la prueba ¿Por qué? Porque esto es una vaina loca Que es sinvergüenzura Sabine llegando ya los deja sin comida Pero ya luego les colocaron como una ecuación matemática La jefa vino como muy didáctica Les puso una vaina ahí de matemática Una ecuación, todo el mundo sumando, restando, dividiendo Y ya luego pudieron abrir la nevera Que por cierto, la ecuación la terminó de resolver Mayito Y le dicen el matemático ahora ¡Ay, no, qué sinvergüenzura! Que por cierto, sigan a Sabine en sus redes Que estaba contando allí en la fogata De que básicamente ya no tiene trabajo Porque no tiene tantos seguidores Y que eso le afectó a su carrera por el tema de las redes ¡Ay, no, pobrecita Sabine! Esa mujer hace unas villanas espectaculares Otro de los desafíos más interesantes Fue el de Gomita y el de Ricardo Peralta Porque básicamente les devolvieron sus teléfonos Para que hicieran una transmisión en Instagram Y el que menos espectadoras estuviera Iba a ser la persona que iba a cumplir con el desafío Pero me quedé loco con la cantidad de espectadores A los que llegaron ellos Ricardo Peralta tuvo 270 mil espectadores en Instagram Mientras que Gomita 249 mil Eso fue una vaina loca Pero tuvieron gente bastante, ¿oyó? Que me dio risa, por cierto Porque la gente en la transmisión de Ricardo Peralta Le estaba dando la contraseña Para que Sabine desbloqueara la nevera Y pudiera abrir una vaina loca Manito, que sinvergüenzura Pero no se lo validaron La jefa no quiso Porque ya el tiempo de Sabine había pasado A Karime y a Potro les tocó entrar juntos Y sí se notaba un poco de incomodidad Pero creo que los dos son sumamente inteligentes y estrategas Y no están en condiciones para pelearse en estos momentos ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Incluso como que hay una relación bastante cordial A ellos les colocaron el desafío De que no podían estar sin sus maletas durante una semana Tenían que sacar las maletas del clóset ¡Ay, Marito, qué sinvergüenzura! Por otra parte, a Adrián Marcelo le tocó el desafío De no nominar a uno de sus compañeros Durante las próximas dos semanas Y él eligió a Mayito Recordemos que a Adrián Marcelo le tiene hoy bastante cariño A Mario Besares Y esto es una sinvergüenzura, Marito Esto es una vaina loca Pero si él llega a nominar a Mario Besares Mario Besares queda automáticamente nominado Y a él también como que se le suman unos puntos Una cosa así No me acuerdo muy bien cómo era la vaina Esa era una vaina loca Que por cierto, a Mario Besares le dijeron que tenía que prepararle una pasta A dos personas Y a cambio se iba a poner unos chorcitos Unos boxers La jefa a veces pone unas cosas como locas Una sinvergüenzura Tuvimos también a la quinceava habitante Que viene a ser Paula Durante Que también estuvo involucrada en todo este tema Con Mario Besares de Paco Stanley Ay no Marito, que sinvergüenzura Esto es una vaina loca, oye Que por cierto, cuando Paula Durante y Mario Besares se vieron Mario Besares le dijo Ay, nos volvieron a encerrar Aquí tengo la foto del momento Nos volvieron a encerrar Sí, presos de nuevo Uy, sí Luego también entró lo que fue Galamontes y Anchón Y básicamente a ellos les toca dormir una semana juntos ¿Por qué? Porque esto es una sinvergüenzura Esto es una vaina loca A Arab de la Torre por su parte Le tocó el desafío de entrar al confesionario Y abrir una de las tres cajitas que había allí Una le daba como que inmunidad Otra, este, le sumaba dos puntos a su nominación Y otra como que le daba el poder de nominar a alguien Una vaina así El hecho fue de que él agarró la caja Donde se le iba a sumar dos puntos para su nominación Y él como que se molestó Puso una trompa Porque ya básicamente tiene dos puntos O sea, dos puntos para su próxima nominación Que es el miércoles Ay no Marito, que sinvergüenzura Que por cierto Que bellísimo ese vestido de Galileo Oye ese cuerpazo que tiene esa mujer Y esa casa con un montón de patrocinadores Ay no Hay bastante presupuesto esta vez Más de la temporada anterior Por lo que se ve Marito Y bueno En esta ocasión Los cuartos fueron sorteados Mi amor Y en el cuarto tierra Quedaron los siguientes Gomita Ricardo Peralta Mariana Echeverría Abril Jigbozo Agustín Fernández Sabine Musier Y Adrián Marcelo Me encantó como quedó el cuarto tierra Me hubiese gustado que ahí hubiese quedado Carime Porque hubiese quedado perfecto Pero igual Yo creo que esta temporada A pesar de que están por cuartos No va a ser por cuartos No sé qué piensan ustedes Y en el cuarto mar Quedó Carime Galamontes Árab de la Torre Chanik Berman Mario Besares Potro Y Paola Durantes Que por cierto A Adrián Marcelo Le toca dormir con Paola Durantes En la habitación del líder Porque Paola Durantes Estaba ahí como de sorpresa Y el público tenía que decidir Quién iba a dormir En la habitación del líder Y bueno El público decidió A Adrián Marcelo Ay Santa Bárbara bendita Es que Adrián Marcelo Está muy fuerte Nada más Sáquenlo por allí Que rapidito En una votación rápida La gente lo puso ahí arriba Y aquí vemos a Adrián Marcelo Metiéndole mano Al marido de Chanik Al muñeco ese Que me da risa Porque en la fogata Estaban preguntando Que por qué Entró a la casa De los famosos Adrián Marcelo Y él agarró y dijo Fue porque le llegaron al precio También le preguntaron Que porque había dicho Que la casa de los famosos Era para gente sin trabajo Y él agarró y dijo Que era una estrategia de marketing Para que así lo convocaran Ay manito Que sinvergüenzura Y bueno chicos Disculpen Porque el video sé Que lo estoy trayendo Bastante tarde Pero lo que pasa Es que ando enfermo Ando enfermo Tengo una tos horrible Y bueno No se olviden de seguirme Por mis redes sociales Por acá por TikTok Por Instagram Y por Facebook Ay Santa Bárbara bendita Cough Cough Cough